¿Cómo dejar de seguir a todos los que no te siguen en Instagram? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Puedes hacer esto manualmente o mediante algunas aplicaciones que te ayuden a identificar estos perfiles. Aquí te explico ambas opciones. La opción 1 es manualmente. Para esto, ingresarás a Instagram, irás a tu perfil en la parte inferior derecha y en la parte de arriba podrás ver los seguidos y seguidores. Podrás revisar la lista de seguidos. Aquí verás a todas las personas que tú sigues. Y si vas a seguidores, aquí podrás identificar qué personas te siguen y podrás comparar si están las personas que te interesan en tu lista de seguidores. Si no están, para dejar de seguir a una persona simplemente irás a los tres puntos en la parte derecha e irás a dejar de seguir. La segunda opción es usar aplicaciones de terceros con precaución. Puedes descargar una app confiable desde tu App Store o Play Store como Followers Tracker. Podrás instalarla. O Unfollow for Instagram. Descargarás una de estas aplicaciones y lo que harán estas aplicaciones es ayudarte a identificar quién no te sigue. Solo inicia sesión en tu cuenta siguiendo las instrucciones y permite que la app revise tu lista de seguidores. Después solo seleccionarás los usuarios y los dejarás de seguir. Una vez identificados los usuarios que no te siguen, puedes dejar de seguirlos desde la aplicación de Instagram. Pero hazlo con moderación para evitar restricciones de Instagram, ya que Instagram puede limitar el número de cuentas que puedes dejar de seguir al día para prevenir el spam. También es importante usar aplicaciones de terceros con precaución, ya que algunas pueden poner en riesgo la seguridad de tu cuenta. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.